En los S-Land Oh, yo le dije Al Kendo que ese buen llegaba a ganar Está difícil Pero si llega a ganar Yo voy a saltar la reja de contención Y ese buen va a tener que ir a sacarme los guardias de encima ¡Regresa! ¡Solo es una falla! ¡Gracias! ¡Llevo mucho tiempo esperando esto! Sigue esperando, perra